Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Con carácter introductorio, os recuerdo en primer lugar que el Tribunal de Cuentas es una institución de la Unión Europea. De hecho, el Tribunal de Cuentas es la institución que efectúa la fiscalización o control de cuentas de todos los gastos e ingresos de la Unión Europea. La naturaleza del Tribunal de Cuentas es, en segundo lugar, la de ser una institución administrativa de control externo del gasto público. Esta afirmación merece dos comentarios. El primero insiste en que el Tribunal de Cuentas es una institución administrativa, no judicial, aunque reviste dos caracteres peculiares. De un lado, el Tribunal de Cuentas puede intervenir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tanto en condición de demandante como de demandado. De otro lado, los miembros del Tribunal de Cuentas tienen los mismos privilegios e inmunidades que los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El segundo comentario es que el Tribunal de Cuentas es una institución de control externo del gasto público. Debemos, en este sentido, recordar que el control interno del gasto público lo debe realizar toda institución, órgano u organismo de la Unión Europea. Solo después podrá actuar el Tribunal de Cuentas. Finalmente, en esta introducción cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas es, actualmente, una institución necesaria por la autonomía financiera de la que goza la propia Unión Europea. No hay que olvidar que la Unión dispone de recursos propios desde 1975. Respecto de los miembros del Tribunal de Cuentas, en primer lugar, cabe indicar que el Tribunal está compuesto por un nacional de cada Estado miembro, lo que, en la actualidad, significa que consta de 27 miembros. En segundo lugar, respecto de las cualificaciones de los miembros del Tribunal de Cuentas, los candidatos deben reunir dos requisitos. El primer requisito consiste en que deben pertenecer o haber pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente cualificados para esta función. En segundo lugar, deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. Para ello, deberán tener en cuenta la siguiente cuatro obligaciones. Primera, en el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna institución, órgano u organismo de la Unión. Segunda, se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Tercera, los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. Y cuarta, podrán ser relevados de sus funciones por el Tribunal de Justicia, si incumplen estas obligaciones. En tercer lugar, respecto del mandato y procedimiento de elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, debemos tener en cuenta dos aspectos. De un lado, los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis años. El Consejo, previa a consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable. De otro lado, los miembros elegirán, de entre ellos, al presidente del Tribunal de Cuentas por un periodo de tres años. Su mandato también será renovable. El Tribunal de Cuentas realiza dos funciones. La primera y principal función que tiene encomendada el Tribunal de Cuentas es la de realizar las auditorías. Sobre esta primera función cabe destacar tres ideas. La primera idea a destacar afecta su ámbito de competencia. El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de las instituciones de la Unión y de cualquier órgano u organismo creado por la Unión. El Tribunal de Cuentas lleva a cabo sus auditorías para obtener garantías razonables con respecto a tres aspectos. Uno, la fiabilidad de las cuentas anuales de la Unión. Dos, la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes. Y tres, la buena gestión financiera. La segunda idea que debemos comentar afecta los métodos de fiscalización. Hay que mencionar tres aspectos diversos. El primer aspecto consiste en subrayar que la fiscalización del Tribunal de Cuentas es permanente y puede efectuarse antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario considerado. Normalmente se lleva a cabo a partir de la documentación contable, si bien también puede realizarse en caso necesario en las dependencias de, uno, las instituciones, tres órganos y organismos de la Unión, dos de cualquier órgano que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y tres de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto de la Unión Europea. El segundo aspecto se refiere a que en los Estados miembros el control se efectúa en colaboración con las entidades fiscalizadoras superiores nacionales. Las entidades fiscalizadas tienen la obligación de comunicar al Tribunal de Cuentas los documentos o información que éste considere necesarios para el buen cumplimiento de su misión. El tercer y último aspecto consiste en reconocer que el Tribunal de Cuentas no dispone de competencias de investigación. Por lo tanto, informará de los casos de posible fraude y corrupción tanto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude como a la Fiscalía Europea, que son los que se ocupan en estos casos de acuerdo con sus respectivas competencias. Finalmente, la tercera idea en la que debemos profundizar es en los informes de auditoría. Como colofón de las auditorías que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, publica los siguientes documentos. Primero, informes anuales sobre la ejecución del presupuesto de la Unión y del Fondo Europeo de Desarrollo. Segundo, un informe anual sobre el rendimiento del presupuesto de la Unión. Tercero, informes anuales específicos relativos a las agencias, los organismos descentralizados y las empresas comunes de la Unión. Cuarto, informes especiales sobre temas de particular interés, en especial sobre cuestiones de buena gestión financiera y sobre ámbitos concretos de gasto o de actuación. Y, en último lugar, revisiones que abarcan políticas y cuestiones de gestión desde un ángulo muy amplio, presentan un análisis de ámbitos o cuestiones que aún no han sido objeto de auditoría o establecen una base fáctica sobre determinados temas. La segunda función encomendada al Tribunal de Cuentas es la relativa al ejercicio de sus competencias consultivas. Los tratados constitutivos reconocen a las demás instituciones de la Unión la competencia para solicitar un dictamen del Tribunal de Cuentas siempre que lo estimen necesario. El dictamen será obligatorio cuando el Consejo, uno, adopte normas financieras por las que se determinan las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas. Dos, fije las modalidades y el procedimiento con arreglos los cuales deberán ponerse a disposición de la Comisión los recursos propios de la Unión. Tres, determine las normas relativas a la responsabilidad de los interventores, de los ordenadores de pago y de los contables o cuatro, adopte medidas contra el fraude. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.